¿Quién también habló del tema fue el canciller Marcelo Ebrard? Actualizó las fechas de llegada de vacunas a México, informó que el envío de vacunas de Pfizer se va a reanudar el 15 de febrero, lo veremos, AstraZeneca llegarán la última semana de febrero, CanSino la última semana de febrero o la primera semana de marzo. El canciller anunció que la vacuna china va a ser envasada en México también, la de AstraZeneca y quien también habló de vacunas contra el coronavirus fue el secretario de Hacienda Arturo Herrera en una reunión con legisladores de Movimiento Ciudadano y de alguna forma el secretario de Hacienda defendió de alguna forma las vacunas rusa y china. Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda y de hecho estamos, o sea, déjenme decirlo súper claramente, no compramos vacunas de segunda. Todas las vacunas que nosotros estamos en el proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores al 94%. Hay solamente una vacuna que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un nivel de eficacia del 65%. No dice cuál es, David, buenas noches, ¿está enojado el secretario Arturo Herrera? Está un poco desesperado quizá, parece que hay muchos que no entienden, que no entienden, te explico cuándo baje, Ciro. Bueno, 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 bueno.